El canal interoceánico, el controvertido proyecto de la administración de Daniel Ortega, es lesivo para la soberanía e intereses del país centroamericano, así lo señaló un estudio de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, que recomienda que el mismo no sea ejecutado. El informe critica que la carencia del respeto por los bienes comunes atenta contra el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Precisamente el vicepresidente de esta entidad, Juan Francisco Soto, habló sobre la situación de los líderes campesinos que se oponen a esta construcción. Es preocupante el hecho de ver cómo se está criminalizando al liderazgo a esas mujeres y hombres muy valientes que lo único que están haciendo es defendiendo su tierra, su territorio, que lo único que están haciendo es ejercer su derecho de ciudadanos. Ellos lo que quieren es poder hacer su oposición a este tipo de concesiones, se están defendiendo su tierra y el hecho que se les esté criminalizando, que se les reprima, que se militarice la zona, que no se les hagan las consultas conforme los tratados internacionales que se han firmado por todos los países, es algo que nos preocupa muchísimo, es algo que es importante para nosotros dar a conocer, no solo aquí en Nicaragua, sino que en el resto del mundo, con este informe. Este canal interoceánico es hasta ahora el proyecto más controvertido de la Administración Ortega y ha generado diversas protestas por su construcción a lo largo de todo Nicaragua. ¡Gracias!